Hoy inauguramos esta exposición sobre José Villar y Clavijo en las casas consistoriales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria conmemorando el 250 aniversario de la edición de unas obras cumbres que es la historia de Canarias y además haciéndolo participar y compartir con el cómic que Raico Pulido, como Bramber a mi alrededor, que editó hace ya un par de años y que podemos ver el proceso productivo en esta sala. En la sala aledaña podremos disfrutar de esa elaboración de ese libro de la historia de Canarias por Viri Clavijo. Animo a todo el mundo a que venga aquí a las casas consistoriales hasta finales de julio, hasta el 25 de julio, para que puedan disfrutar de esta magnífica exposición.